Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, ¿piensa el Gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. No hay que restituir lo que no ha existido. Señor Espinosa de los Monteros de Simón. Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno en los dos años desde que llegó Pedro Sánchez al poder. Me alegro de que por fin podamos llegar a un consenso entre ustedes y nosotros. Mire, ustedes han deteriorado todas las instituciones que han estado en su mano, empezando por el Poder Ejecutivo, el más inflado de la historia, con más altos cargos y más altas cargas que ha tenido jamás un Ejecutivo en España, y el de menor credibilidad por haberse formado en una alianza que ustedes negaron constantemente durante la campaña. Dos, han marginado al Poder Legislativo, donde han evitado el control de esta Cámara durante semanas, suspendiendo la actividad de este Congreso y los plazos de las iniciativas. Tres, los ataques al Poder Judicial, realizados por destacados miembros de este Gobierno, que ustedes jamás han rectificado. Cuatro, la Fiscalía General del Estado, convertida en Fiscalía General del Gobierno, gracias al nombramiento del anterior ministro de Justicia de Desdelgado, directamente de su anterior gabinete. Cinco, la Guardia Civil, utilizada para perseguir comentarios contrarios al Gobierno, ya que han cesado a la cúpula, precisamente por no plegarse a la ilegalidad a la que ustedes le querían someter. Seis, la Abogacía del Estado, cesada por exigencia de quienes quieren romper España. Siete, la Seguridad Social, cuya ruptura de la caja única han negociado con el nacionalismo vasco y han comenzado a implementar, sin debate, en el Pacto Toledo, a través, simplemente, de una exposición adicional al decreto de ingreso mínimo vital. Ocho, el CNI, hoy controlado por Pablo Iglesias, huelgan más comentarios. Nueve, la Unidad de Nación, que está en jaque con la creación de una mesa de negociación bilateral con el separatismo, algo insostenible. Diez, la propia Jefatura del Estado, contra la que su Gobierno no ha dudado en organizar caceroladas, contra la Jefatura del Estado, señora vicepresidenta. Y podríamos seguir con la Secretaría de Estado de Comunicación, que ha llegado a introducir la censura previa, filtraron preguntas de periodistas, con el CIS, a quien ya nadie puede creer, con la IREF, cuyo expresidente fue premiado por un ministerio, pocos días después de dar el visto bueno a unas cuentas que estaban lejos de ser acertadas. Con la CNMC, la Comisión Nacional de Mercado de Competencia, tan independiente de que su presidenta sale directamente del gabinete, señor Sánchez. Miren, ustedes no están en un proceso de reconstrucción, ustedes están en un proceso de demolición del Estado. No tienen ustedes ya ninguna credibilidad. Y la fortaleza de las instituciones son la salud de la democracia. Y ustedes son, precisamente, la mayor amenaza a las instituciones y la mayor amenaza a nuestra democracia. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa de los Boteros, esta semana se ha turnado usted con el Grupo Parlamentario Popular para hacer la pregunta estratosférica, el relato estratosférico, según usted. Pero, mire, tiene un problema de axioma principal. Un partido como el suyo, que denomina este Gobierno ilegal. La pregunta es la siguiente. 9.850.185 votantes, los que tiene detrás este Gobierno en sus dos formaciones políticas, ¿son ilegales? ¿Son ilegales e ilegítimos los votos que emitieron? Las urnas, las autoridades que consideraron que representándolos a ellos se sentaban aquí 155 escaños, esta mesa y la sesión de investidura legal y legítima de un presidente y la formación de un Gobierno. ¿Usted va a preguntar por la credibilidad del Gobierno constitucional de España? ¿Ustedes que ponen en jaque mate a todo el sistema, menos más que ni los rozan por lo que representan, diciendo que este Gobierno no es el Gobierno constitucional de España, no tiene usted por dónde preguntar en esta materia a este Gobierno? ¿Qué parte del respeto a las instituciones del Estado se le ha olvidado para decir incluso que el 16 no estarán en el homenaje a las víctimas con todas las instituciones y todas las autoridades del Estado? ¿Qué parte del manual básico de Demócrata no se ha leído usted todavía?